¿Alea, para qué sirve con largas? Para dárselos a quien tú quieras. Luego. Hola, yo soy Candia Raquel, directora de Inspira Pilates y Master Teacher de Balance Body. Te presento a mi modelo el día de hoy, Albert Huga, maestra certificada por Balance Body. Y bienvenido a las video inspiraciones donde encontrarás pilates tips para mejorar tu vida. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema controversial que es, ¿para qué sirven las nalgas? Y además de, para lo que ya sabemos, es importante entender que las nalgas sirven para todos los aspectos de tu vida. Que empiezan con el caminar de una manera correcta y óptima. Y antes de profundizar más en el tema, quiero hacer una aclaración semática, ontológica, estricta de la anatomía. En el sentido de que el término pompi es inadecuado y el término glúteo también es inadecuado dependiendo de lo que hables. Si hablas de glúteos, bueno, te refieres exclusivamente al grupo muscular de los glúteos. Glúteo mayor, glúteo medio y mínimo. Y el término nalga en sí involucra todo el complejo muscular de extensores de cadera. Que tiene que ver con tanto los glúteos como los pernitrocantéricos. Como toda la región bien conocida y sabida de la nalga. Entonces, bueno, ¿en qué sentido es importante tener funcionales las nalgas? O sea, que sirvan bien, bueno, simplemente para estar de pie y caminar de una manera adecuada. Cuando tus nalgas no están funcionando bien, vas a desarrollar una compensación muchas veces desfavorable. Comenzando con sobretrabajar el piriformis, que es un músculo de la nalga, pero que se dedica nada más a posicionar la articulación de la cadera en el ángulo adecuado. Si no estás trabajando bien todos los músculos de esta zona, el piriformis va a tender a compensar, sobretrabajar y a cortarse. Y el problema no es en sí que se corte y se tense, sino que al tensarse puede comprometer el espacio del nervio asiático que corre a un lado de él. Y en algunas personas el nervio asiático pasa por el medio del piriformis, o incluso en algunos otros casos más raros, se bifurca el nervio asiático y pasa por dos partes del vientre muscular del piriformis. Entonces, naturalmente, si tienes tensión piriformis, pues se va a pinzar tu nervio y vas a tener calambres o hormigueos en la pierna o problemas de espalda, etc. Otro de los problemas comunes que puedes desarrollar si no sabes usar las nalgas es desarrollar tensión excesiva en los hausies, en los isquiotibiales. Esto es muy común en corredores. De hecho, puedes ir a un parque a ver como corre la gente y vas a observar dos grandes poblaciones. La población que al correr usa las nalgas y ves como se contrae una, sube y baja. Y el grupo que tiene las nalgas como gelatina y así van paseando conforme van corriendo. Este último grupo, naturalmente, va a tener que desarrollar fuerza en algún otro músculo para suplir que este grupo del glúteo, piriformis, perquitrocantélicos, etc. no se esté reclutando. Y lo más común es de que acabe con unos isquiotibiales súper cortos que a la vez genera problemas de retroversión, rectificación de columna, etc. Entonces, para evitar todos esos problemas, a lo mejor es de una vez por todas aprender a usar las nalgas correctamente. Y para eso nos va a ayudar Arlette. Antes que nada, quiero invitarte a que tengas paciencia en este proceso para empezar de encontrar las nalgas. Y si bien sabemos dónde están ubicadas, a menos de que las tengas funcionales, va a ser un reto el simplemente reclutarlas. El que tú pienses en apretar las nalgas no necesariamente va a dar ese resultado. El que tú pienses en apretar las nalgas no necesariamente va a dar ese resultado. Y ve si en efecto logras que tus glúteos se contraigan y se junten. O si más bien estás tensando la mandíbula, bloqueando la respiración y sigues con las nalgas como gelatina. ¿Ok? Haz otra prueba. Entonces puede ser que lo hayas hecho correctamente por segunda vez. O puede ser que hayas tensado los cuadríceps, los hamstrings, o el abdomen, o cualquier otra cosa, incluso las nalgas. Y en especial, si eres maestro de pilates o de cualquier otra disciplina física, debes de estar muy consciente si tus indicaciones están teniendo el efecto deseado, o más bien necesitas modificar tus indicaciones para lograr lo que tú quieres que tu cliente logre. Entonces, la manera que yo he encontrado más sencilla para reclutar este grupo muscular es primero desarrollando la conciencia de dónde están, o sea, agárrate las nalgas, tú también las letras, y ahí piensa en contraerlas al exhalar y en relajarlas al inhalar. Dos veces más, y ve que tanto sientes que tus glúteos hacen esto junto con todos los músculos que están más profundos al glúteo. Ok, si lo lograste, felicidades. Si no lo lograste, prueba a hacer el siguiente ejercicio. A ver, por favor, cuéstate el camiso de las sillas. Hola, gracias, por allá. Entonces, para hacer este ejercicio, que yo descubrí después de muchos intentos de enseñar el reclutamiento óptimo de estos músculos sin efecto, me toqué con este ejercicio un día que estaba acostada en el piso muy relajada. Entonces, es muy sencillo, simplemente aquí contrae los glúteos a ver, y tú también hazlo en esta posición, y relájlos. Y hazlo así varias veces a ver. Entonces, aquí tú tienes la retroalimentación táctil del piso para sentir cómo tus glúteos, tus pernitrocantéricos, y todos los músculos de la región de la nalga se contraen, se reagrupan, levantan tu pelvis y la hacen girar. Y como al relajar, se va como derriendo suavemente, se van relajando, van haciendo una distensión en exéptico de tus músculos para regresar a la posición. En la que iniciaste. Bueno, a ver, no tenía esto así de bien dominado, me da gusto que haya trabajado mucho. Entonces, lo que puedes observar en tu cuerpo, al menos, como digo, que ya las tengan inconscientes, es que, primero, que no te respondan, que no muevas nada de la región pélvica, que tu pelvis no se mueve y que las nalgas, pues menos, no despierten. Y que sientas compensaciones como cuadríceps, como hamstrings, como hombros, y entonces te darás cuenta que ahí hay un problema de comunicación y de intención, de cerebro a músculo. Puede ser que tus cuadríceps crean que son las nalgas, o que tus hombros crean que ellos son las nalgas, y si eso pasa, pues hay que reorganizar el sistema nervioso, hay que reconectar con la sensación, hay que recablar el mensaje para que efectúe acción en el lugar que nosotros queremos. Entonces, sigue haciendo varios intentos más. Y otra cosa que puedes descubrir, si estás débil, es de que una vez que hayas reclutado bien las nalgas, al relajar puede ser que se desplome la mitad de una nalga y luego la otra, y luego por completo se apague una y luego la otra. Eso significa que hay debilidad en la contracción muscular de la fase excéntrica. Es importante que entrenes ambas fases de reclutamiento, de contracción en las nalgas, tanto el apretar, que es conséntrico, y va a generar que tu pelvis gira un poquito hacia adelante, que tu cadera se extienda, y la fase excéntrica, que controla el frenado del regreso a la posición inicial. O sea, los músculos deben de trabajar para cerrar la articulación y también para controlar su regreso. Espero que con este ejercicio hayas encontrado las nalgas y hayas descubierto para qué sirven, o sea, para extender la cadera y para motivar tanto tu postura como la acción de dar un paso en el, más bien de propulsar tu paso hacia adelante en el patrón de la marcha. Y, bueno, me interesa mucho saber si lograste encontrar las nalgas, o sea, más que con tus manos, si lograste reclutarlas sensorialmente, si tuvo un efecto positivo este ejercicio, si tienes alguna duda también, por favor, házmela saber. Y si deseas conocer más acerca de cómo funciona tu cuerpo, cómo entrenar óptimamente, e incluso cómo enseñar esta sabiduría a otras personas para mejorar tu vida, te invito a que pidas la convocatoria de la formación para maestro de pilates, y comiences tu proceso de adopción para que te incorpores a nuestra familia pilatera, Bananbody, este mismo año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!